Caleta Cóndor, ubicada al sur de la localidad de Caleta Güellegüe y al norte de la comunidad de Manquemapu. Caleta Cóndor es uno de los sectores mejores guardados de la región de los lagos. Visitamos el camping de Erika Barrera para conocer más alternativas de alojamiento en el sector. Bueno, sin lugar a dudas, Caleta Cóndor, un lugar paradisíaco, quiero decir, acá en la... esto es comuna de Río Negro, el litoral de la provincia de Osorno. Estamos conociendo los emprendimientos acá en esta zona. Hemos estado en la parte gastronómica, hospedaje, ahora estamos en un camping. ¿Su nombre cuál? Erika Barrera, España. Soy de aquí, de Caleta Cóndor, criada acá, y cuando empezó a llegar turismo, ¿no es cierto?, nosotros empezamos también a organizarlos con los campings. ¿Por qué?, preguntarán ustedes, es por el tema del orden, para tener baños, para que la gente no bote basura, porque nosotros acá estamos en un paraíso y no queremos que se los eche a perder esta maravilla que nosotros tenemos. Entonces, nos preocupamos de la basura, con los turistas. Mi emprendimiento es el camping, cocinería y negocio. Eso es lo que yo tengo. ¿Capacidad para cuántas personas es el camping? 35 personas. Mire, queríamos hacerle una pregunta para usted que lleva trabajando el turismo acá. El tema de limpieza de playa, me habló usted recién. Hemos visto la playa que, a nuestro juicio, falta una manito. Esto es una playa linda, hermosa, que es conocida internacionalmente, y debería estar, pero la vimos llena de restos de collofe. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué nos podría decir? Ya, yo le explico el tiro sobre esto. Mire, acá es los restos de collofe, que dice usted, eso vará con el mar malo. Entonces, pero eso, cuando ya empieza fuerte el turismo, los organizamos acá y limpiamos eso. Lo dejamos impecable. Pero, como en todo lugar, llega de toda clase gente, también llega gente que los bota basura, pero cuando ya se termina toda la temporada de turismo, digamos, empezamos a nosotros, salimos cada uno con un saco y un palo y recoger basura. Por eso no se ve tanto. Es muy escaso. Bueno, la playa Calita Cóndor debería ser una postal de la comuna de Río Negro y de la provincia de Osorno. En realidad lo es. En realidad lo es. Pero este tiempo, como le digo, hay maluras de mar, vará el collofe, varán palos, y todavía no está el tiempo como para que nosotros empecemos a limpiar. Pero sí, ya a fines de este mes ya la playa es impecable. ¿Hay algún comité de turismo, alguna mesa de turismo acá en esta zona? No, no. ¿Y como Municipalidad de Río Negro no han trabajado el tema para organizarse y entregar, bueno, sabemos que se entrega una buena atención, pero para ir, digamos, creciendo en el tema turístico? Sí, en realidad sí. Sí, sí los han ayudado harto en ese tema. Y también hay cosas que los van a ayudar a hacer una... Van a ayudar a hacer los gestos volantes y, como le dijera yo, está una casita ahí para orientar a la gente, todo eso. ¿Información turística? Claro. Ahora, capacitaciones al emprendedor, hay que capacitarlo, hay que entregarle las herramientas necesarias para que se profesionalice el turismo y así entregar una buena atención, digo, al visitante. Al visitante, claro. Sí, sí, le hemos salido a artes capacitaciones que lo han hecho por el entremedio de la comuna Río Negro, y eso en realidad lo ha servido bastante. Bueno, aprovechemos la instancia a la Cámara de Actualidad Turística Internacional para invitar al público que nos está viendo que se venga en el verano, que agende en el verano Caleta Cóndor, comuna de Río Negro, provincia de Osorno. Bueno, yo a todos los que quieran venir acá en Caleta Cóndor serán bienvenidos. Tenemos cabalgata, tenemos kayak, tenemos trekking, tenemos para andar en bote a motor, para andar en bote a remo, comida, hay negocios chicos que abastece el turismo, hay camping, algunos con agua caliente, otros con agua helada, pero hay de todo. Y bueno, cordialmente he invitado a los que quieran visitar a nuestra Caleta y se van a ir maravillados y realmente esto es un paraíso, como voy a decir. ¿Su teléfono para qué? El 774-506-74 Caleta Cóndor ha sido catalogado como un imperdible destino turístico en el sur de Chile. Ofrece un abanico de oportunidades para el turista. Camping Los Arrayanes les espera con sitios, mesones, baños, bajo un bosque de Arrayanes. Así lo indica la señora Mirta Naipan al equipo de Actualidad Turística Internacional. Lo vamos a reiterar las veces que tengamos la oportunidad de decirlo. Hemos hecho un viaje desde Bahía Manza para disfrutar de estos hermosos parajes acá en el sur de Chile. Estamos aquí bajo unos Arrayanes, una diversidad de árboles nativos acá en esta zona y estamos con una familia bastante importante acá en Caleta Cóndor. Estamos en el Camping Los Arrayanes. Vamos a conversar con la señora. Señora Mirta. Mirta ¿cuándo? Mirta Naipan. Señora Mirta. Cuéntenos desde cuándo está trabajando el tema del turismo acá. Bueno, nosotros estamos mucho tiempo, más de 15 años, pero era un turismo en menor cantidad. Eran más extranjeros y no así como ahora que vienen hartos en el verano, sino que venían como 4 o 5 veces en el mes, pero puro extranjero el turista ecologista es. Y después ya como 3 años es que estamos trabajando con todo tipo de turismo porque ya se armaron más hospedaje, más cabañita, entonces ahora ya está llegando de todo y más. No masivo, masivo, pero llega harto como para que la familia tengamos un sustento más o menos para pasar en el invierno. ¿Podríamos decir que prácticamente ustedes viven del turismo acá? Sí, actualmente sí, se podría decir que sí, porque después en el invierno no hay en qué más trabajar, no hay otro trabajo para las personas, acá por lo menos. Así que estamos viviendo netamente del turismo. Bueno, hablemos de acá, de lo que es el camping Los Arrayanes. ¿Qué tenemos, con qué se va a encontrar el turista cuando llegue acá? Bueno, el turista aquí en camping Los Arrayanes se va a encontrar, primero que todo, con un turismo más familiar que todo. Y acá nosotros tenemos comida típica de acá, vendemos el pan, la sopa y pilla, todo lo que la gente nos pide, pero es a pedido. Porque acá no se puede hacer, es como tener comida para, porque si no llega turista no se vende. No se vende. Entonces aquí el turista cuando llega, viene, llega donde la señora Mirta, que tenemos la cabañita. ¿Precios igual? Precios. La cabaña tiene una capacidad para 5 personas y vale 40.000 pesos diario. Nuestro camping Los Arrayanes vale 2.500 por persona diario. Y de repente cuando mi cabañita no está rentada, porque no todo el tiempo la arriendan, ahí yo la arriendo como hospedaje. Ahí pueden entrar personas diferentes, no familias como la arriendan como cabaña. Y mis precios yo encuentro que están bien y yo igual quiero invitar al turista que venga nomás, que no tenga temor de llegar acá, porque va a encontrarse con muchas cosas y distintas. Por lo menos nosotros, si a mí me piden empanaditas de marisco, de lo que me pidan, yo se las preparo. Y el precio es, por ejemplo, de las empanadas son 5.000 pesos la docena, pero empanaditas grandes de marisco. El almuerzo es 5.000 pesos, pero va con todo, como, bueno, ustedes no almorzaron hoy día en mi casa. Pero vamos a cenar, no se preocupen. Sí, la cena, ahí vamos a la cena. Pero incluye una sopa, un consomé antes, después el plato de fondo, que puede ser puré con pescado frito o así, cualquier cosa, con ensalada, pancito, café o agüita de hierba, el que lo desee. Eso es a gusto del cliente. Fíjese que cuando llegamos, tuvimos la suerte de llegar de inmediato a su casa, degustar un exquisito desayuno con pan amasado, casero. Oiga, nada más rico. ¿Ese es el desayuno para el turista que pernocte en su cabaña? Sí, ese es el desayuno con pan calentito todos los días. Yo no me gusta dar el pan del día anterior. Yo me levanto a las 6 de la mañana cuando tengo turista para venderle el desayuno, porque cuando es hospedaje va incluido el desayuno. Entonces, es la hora de levantarme para yo tener el pan fresquito todas las mañanas. Y sí, pues el desayuno, pero a veces, bueno, lleva huevitos, revueltos, la mermelada, el quesito. Y eso, pues, incluye todo eso el desayuno. ¿Cómo lo puede hacer el turista que quiera contactarse con ustedes? El turista lo puede hacer porque mi hija tiene una página de Facebook que se llama Viajes Caleta Cóndor Turismo de Mar. Y ahí la pueden ubicar a ella, ahí tienen los contactos y todo. Y también yo voy a dar mi número de teléfono aquí a los caballeros periodistas muy amables que me están entrevistando, así que, porque no me acuerdo en este momento. Bueno, este es un emprendimiento familiar. La vemos que trabaja junto a su esposo, su hijo. Ya vamos a ver otro tema ahí en el río. Cuéntanos un poco más. El caballero también es un hombre importante dentro de lo que es acá el turismo en Caleta Cóndor, ¿no? Sí, pues mi esposo es muy importante porque él es el que me ayuda en todo. Es como un pilar fundamental, el que me ayuda en todo, como digo. Y mi hijo también, pero él tiene su emprendimiento aparte. Tiene unos kayak, tiene un botecito a remo y ahí él luego mostrará. También en el verano se instala con un mini market. Que sus precios son muy baratos. Ahí tienen que ir nomás al camping de la comunidad. Ahí está el kiosquito que tiene mi hijo y ahí pueden encontrar precios muy económicos. Un poquito más recargado que no son, pero por el traslado que es muy difícil hacer llegar las cosas hasta acá. Para estar en contacto directo con la naturaleza, usted puede hacer trekking, navegar en kayak, la laguna Cóndor o el río Cholhuac. Laguna Cóndor, por decirlo de alguna forma. La playa de lo que es Caleta Cóndor y todos sus atractivos naturales. La vegetación, disfrutar de un hermoso día, el aire puro, en fin. Pero también está la otra alternativa de poder practicar kayak acá. Nosotros estamos frente al emprendimiento denominado como Señora Mirta. Donde hay hospedaje, donde hay gastronomía. Usted puede almorzar, puede cenar, tomar un exquisito desayuno también y disfrutar de los kayak. Estamos con un... Este es un emprendimiento familiar, nos imaginamos tu nombre. Bueno, yo soy Richard Arregada, el hijo de la señora Mirta. Y bueno, yo manejo el tema del emprendimiento de los kayak y yo estoy a cargo de eso. Bueno, pues lo principal que yo aquí a los turistas cuando vienen, lo que más les recalco es el tema de la seguridad. Por eso obviamente todos me ven que estoy con el chaleco, todos cuentan con su chaleco salvavidas, para que estés seguro. Lo importante es que la persona se sienta bien y seguro. Esa es una de las prioridades que yo les recalco. La primera exigencia, el chaleco salvavidas y por supuesto tienes kayak de cuántos tipos. Bueno, aquí tengo el kayak doble, que es para los que les gustan las parejas, los matrimonios, los amigos que andan. O también tengo kayak simple, para individual. Esas son las... Bueno, más adelante tenemos, por ahora tenemos esto, pero más adelante queremos irlo habilitando de uno o dos más, más adelante. Ahora, el valor que tiene el turista por practicar el kayak acá, ¿cómo cobras, cómo es la situación? Ah, bueno, estamos cobrando un precio, yo creo que es un precio considerable. Estamos cobrando 2.500 pesos por persona a la hora. O sea, independiente que sea el doble, igual vale 2.500, así lo estamos cobrando, lo venimos cobrando a la temporada de verano. Y claro, 2.500 es la hora. Por lo general yo le recomiendo al turista que hagan el paseo hacia abajo a la barra, la desembocadura, que más o menos está entre una hora, hora y media ahí vuelta. Así que le conviene a 2.500 pesos. Ahora, ¿esto lo pueden hacer a cualquier hora del día? Porque podemos ver que aquí hay marea, a qué hora sube la marea, a qué hora baja la marea, o no es problema eso. Sí, bueno, yo acá por lo menos manejo el tema de las mareas, y obviamente les recomiendo cuando me preguntan, yo les digo a qué hora más o menos está la marea alta, o si hay demasiado viento, porque en el verano siempre hay un viento del sur que es fuerte, pero en las mañanas es calmo, después de las 12 del día ya pasa ahí. Y yo les recomiendo siempre antes de las 12 o si no después de las 7 de la tarde que empiezan a bajar también, dependiendo de la marea. Es recomendable siempre con marea alta, por el tema de que aquí hay un poco de lobo, de barro, pero son cosas puntuales que no tienen tanta relevancia. Ahora, ¿esto lo hacen solamente acá en la Bahía Cóndor o Laguna Cóndor, el río Cholhuaco, o pueden hacerlo en el mar también? Bueno, igual acá me preguntan harto cuando vienen los turistas, yo lo que les recomiendo siempre es preferir la laguna o hacia arriba, hacia el río Cholhuaco, porque en el mar, obviamente la bahía es muy calma, es tranquila, pero yo siempre les recomiendo que no les sugiero que vayan, a no ser que vayan conmigo como guía. Obviamente ahí yo creo que me atrevería a ir, y obviamente bien recuardado con su respectivo chaleco. Pero por sí solo no les recomiendo que vayan. Siempre les damos esa recomendación a todos los turistas. Muy bien, esa es otra alternativa que tenemos acá en Caleta Cóndor. Estamos recorriendo, entregando a usted y conversando con diferentes emprendedores del turismo para que usted en algún momento de sus vacaciones tenga como alternativa venir acá a Caleta Cóndor, navegar en la empresa Lafkentur Turismo de Mar, y por supuesto disfrutar de este hermoso paisaje. Nosotros en cualquier minuto estaremos visitando o conociendo otro lugar de Caleta Cóndor, comuna de Río Negro, provincia de Osorno. Otra alternativa para realizar en Caleta Cóndor es navegar el río Cholhuaco. Este cauce de agua dulce da forma a la isla Cóndor, que al norte tiene La Barra y al sur está La Bahía, que se caracteriza por sus aguas turquiesas y particulares formaciones rotosas. En la embarcación Emanuel, y con la experiencia de Don Rubén Pailapichún, capitán de la embarcación, junto a nuestro buen amigo Juanito, navegamos el río Cholhuaco apreciando el bosque siempre verde, algunas construcciones o viviendas típicas de la gente del sur, en su gran mayoría construidas con tejuelas de alerce. Nuestros amigos de Rancagua, impresionados por el paisaje y la hospitalidad de sus habitantes del sector, nos dejaban de admirar un nuevo lugar en su agenda de viajes. Las familias de Caleta Cóndor, en su gran mayoría, se dedican a trabajar un emergente turismo. Las casas han sido preparadas para hospedaje y así recibir al turista que llega en diferentes épocas del año, especialmente en la primavera y verano. Don Rubén, bueno, recordando un poco, ¿así se navegaba antes en alta mar? ¿Así se navegaba? ¿En los botes a...? La diferencia es que en la mar, como tiene ola, hay que ser más... Estreza, digamos. Claro. ¿Los botes eran un poco más grandes que esto? Un poco más grandes no, así. Un poco más grande. Como 5 metros, 50, 6 metros. ¿Y así hacían viajes desde Caleta a Bahía Manza? Sí, Caleta Cóndor, Bahía Manza, Bahía Manza, Caleta Cóndor. ¿Y cuánto se demoraba más, menú? Demoraba un día entero. Cuando, a veces, cuando ya teníamos viento a favor, levantábamos vela y a la vela avanzábamos hasta ahí con una tremenda ayuda. La vela es una tremenda... ¿Y de lo contrario, puro rémona? De lo contrario, puro rémona. Allá, dos días, dos días y dos días, porque a veces pasábamos a alojar a la mitad del camino, pero tenemos igual del viento, todas esas cosas. Salía viento en contra y ya no se puede avanzar en el relo. Muy bien. Eran dos pares de remos, Diego. Nosotros, que éramos cabos de tiempo, mi hermano tenía el menor que mi gente. Tenía 12 años más o menos. Un par de remos y el abuelo atrás, el abuelo nos volvió a nosotros. Él le hacía atrás con un par de remos. Ya, a dos remadores. Tres remadores. Tres remadores. Y con carga, obviamente, ¿o? Claro, siempre la comía venía y todo eso. Y después, para volver, ya llevaba más carga porque venía a buscar... En ese tiempo, ¿qué carga era la que se transportaba? En ese tiempo, se buscaba, bueno, el marisco, el marisco le llamaba un poco, y había la lapa, y de ahí el lucha. Ahí se ve lo... Eso es lo que se suicidaba, el lucha se perseguía hasta en estos años. Ya. Una vendida. Caleta Cóndor se ha transformado en un destino muy visitado. Los establecimientos educacionales de la zona sur lo prefieren para sus giras de estudios. Alumnos de enseñanza básica de la localidad de Bahía Manza estaban acampando en la Caleta. Muy bien, el equipo de Actualidad Turística Internacional estamos recorriendo la zona sur del país y estamos acá en Caleta Cóndor. Pero nos hemos encontrado con una bonita sorpresa en el día de hoy. Bueno, desde el día de ayer hemos estado dos días acá en la zona. Hay una agrupación de alumnos y vamos a conversar con su profesor, su nombre. Profesor Luis Ulloa en la escuela de Bahía Manza. De Bahía Manza. Disfrutando el lugar están despidiendo el año. Cuéntenos un poco. A ver, esto se enmarca dentro de una gira digamos de estudio como finalización de año y más que nada de año de terminar la enseñanza básica, ¿cierto? Y bueno, qué mejor oportunidad que recorrer un bonito lugar como este, ¿cierto? Que está muy de moda, ¿cierto? La Caleta Cóndor. Así que los trajimos acá a los chiquillos a conocer. Algunos no conocían, otros sí, pero la mayoría no la ubicaba. ¿Ya? Así que eso, recorrimos los bosques, nadaron, la playa, anduvieron en kayak. Así que se van con una bonita experiencia, una... muy significativa, digamos, como para terminar este ciclo escolar. ¿Cuántos alumnos andaban? Andaban, andaban 20 alumnos. Ya. 20 alumnos con su respectivo apoderado y el que habla. Bueno, ustedes acá nos imaginamos cuántos días estuvieron pernoctando acá. Tuvimos dos noches pernoctando en un camping que es de la comunidad acá indígena. Así que ellos, igual un agradecimiento a ellos que tuvieron la deferencia de facilitarle las cosas, ¿cierto? Y económicamente ayudándonos también. Bueno, aprovechando la cámara del programa Actualidad Turística Internacional, la invitación al público, a demás colegios, a lo mejor que están viendo la nota, que tengan como alternativa venir también a este lugar a dar el término de año escolar, dar el término de alguna sección de alumnos que ya dejan el establecimiento en fin. Bueno, la invitación es abierta, digamos, a todos los colegios de la provincia de Osorno, de la región de Los Lagos, incluso de la región de Los Ríos, que no es muy lejano, digamos, acá. Y es una linda alternativa, un lugar que van a encontrar paisajes que es inigualable, digamos, y está, digamos, bien a la mano de la región de Los Lagos y de Los Ríos. ¿Y es seguro llegar acá? Eso hay que destacar. Sí, súper seguro. El zarpe se hace con permiso de los marinos, y acá igual, en lugares tranquilos, no, mayor problema no hay. Ok, bueno, le felicitamos por la iniciativa de traer a sus alumnos acá a este lugar, naturaleza, aire puro, y por supuesto un paisaje sin igual acá en la zona del litoral de la provincia de Osorno. Esto es comuna de Río Negro, el sector de Caleta Cóndor. En cualquier instante nuestro equipo en otro punto de este sin igual lugar del sur de Chile. Continuamos trabajando acá, ya estuvimos conversando con el profesor de esta delegación de alumnos de un colegio de Bahía Manza que está acá en Caleta Cóndor. Vamos a conversar con una de las apoderadas que forma parte de la directiva. ¿Su nombre? Vanessa Yarzul. Vanessa, cuéntanos cuándo llegaron acá, cómo lo han pasado. Bueno, nosotros llegamos el viernes 13 al otro día de la licenciatura de los chicos del octavo año y nada, o sea, el viaje hermoso, el paisaje hermoso, igual nos tocó lluvia pero no importa, total era... Parte de la magia del sur. Exacto, la magia del sur. Así que, no, los chicos quedaron encantados, nosotros también hay apoderados que igual vinieron por primera vez, otros se repitieron el plato, pero no, nada que decir. Siempre cuando uno viene por segunda o tercera vez, hay cosas más hermosas que vuelve a pillar de nuevo. Así que, los dejo a todos invitados, turistas, gente de la zona, que vengan para acá y así aprovechan de ayudar a la gente de acá, a los emprendedores, que es lo principal. ¿Cuántos alumnos me decías que eran? 26. 26 niños que egresaron de octavo año básico de qué escuela de Bahía Manza? La escuela rural Bahía Manza. Correcto. Así que... ¿Qué iniciativa es habitual o nació de repente de traer los niños para acá? Bueno, nosotros empezamos a trabajar en séptimo con la idea de salir, sacar a los chicos y de repente se nos ocurrió venir para acá. Así que, los apoderados dijimos que sí, los chicos igual. Así que, se dio la idea, unas cuantas pichas, dijera, un poco de ropa, las carpas y vamos nomás. Y arriba de las embarcaciones. Claro. Pero acá ustedes pernoctaron en un camping acá, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco las comodidades, la atención. El camping acá pertenece a la comunidad de Cóndor y nada, pues ahí hay baños, hay agua, está todo cerrado. ¿Seguro? Seguro, muy seguro. Es importante. Sí. Así que, todo tranquilo. Ok. Así, conociendo la impresión del público que ha llegado a Caleta Cóndor, ellos son de una escuela de Bahía Manza, estuvieron con los alumnos que egresaron de octavo año básico y qué mejor paseo que estar acá disfrutando del mar, del río, de la naturaleza, en fin, muchas cosas interesantes. Así que, felicitaciones y reiterar la invitación del público. Eso, pues, o sea, nada, que solo vengan nomás. El viaje algunos lo encuentran peligroso, pero igual es maravilloso, no hay nada que decir. Seguimos nosotros con nuestro trabajo. Estamos a nuestras espaldas la playa principal, Caleta Cóndor, un destino turístico que se ha hecho ya tradicional en el sur de Chile. ¿Quién no quiere venir a Caleta Cóndor? Nosotros ya hemos estado por segunda vez acá en este lugar y estamos conociendo y apoyando los emprendedores acá del sector de Caleta Cóndor comuna de Río Negro. Estamos con la señora... Patricia Sánchez. Patricia Sánchez. Cuéntanos, ¿qué ofreces acá al turismo? Bueno, yo parto desde Bahía Manza con un local de gastronomía que se llama La Picada del Coco que está en el puerto de Bahía Manza. De ahí parto con navegación acá con destino a Caleta Cóndor y acá en playa central de Caleta Cóndor también La Picada del Coco que forma de un local con gastronomía típica de la zona empezando a repostería platos típicos desayunos almuerzo y once todo fresco acá en el lugar. Bueno, el turista que llega hasta la zona se va a encontrar con una diversificación de locales de alternativas pero uno de esos es este local que está muy cerquita de la playa principal y donde hay buena atención y calidad en la preparación de los productos. Bueno, yo siempre he dicho que mi local es el más caro de acá de la zona lo digo ¿por qué? porque bueno, yo me he capacitado bastante en el tema de gastronomía en preparación de platos en repostería y la verdad las cosas que esto hago una buena atención al público mientras que están ahí cocino en vivo para que tengan todos frescos sus platos y vean y vean qué tipo de calidad son los platos que ellos se van a servir en la preparación en vivo como ellos siempre lo ven demora un poquito pero me gusta cocinarle todo fresco que vea el cliente que lo que está cocinando uno y la verdad que aquí también en la playa Caleta Cóndor tengo camping y este año abro río arriba con una hora de navegación acá una hostría también con camping gracias a Dios que me ha bendecido así que hay una emprendedora atendida por su propio video que soy yo Patricia Sánchez ok así conociendo la impresión lo que se ofrece acá en Caleta Cóndor y lo maravilloso la postal es esto que usted ve en el fondo la playa donde hay aguas de color turquesa playas de arena blanca y varias alternativas para llegar a este lugar una de ellas también es la Fquentur turismo de mar y otras como la picada del coco también entonces usted tiene que puro prepararse programarse y hacer los contactos para venir durante los meses de enero febrero o cuando usted quiera hasta marzo tenemos entendido después ya en invierno es un poco complicado llegar hasta el lugar ¿no? si también tenemos la otra alternativa que es por vía terrestre de Río Negro Riachuelo camino Puente Guyergue y se internan a la cordillera que son como menos 4 horas de ahí llegamos hasta el mirador también tenemos los presimos caballos también son otros de propiedad así que también tenemos guías que nos van a buscar van a buscar nuestra gente que los coordinamos con vía radial o si no vía telefónica así que también tenemos acceso de traer la gente para acá y bueno como aquí el lugar va a ir a cóndor es una caleta que es algo que que de playas de aguas turquesas de arenas blancas para el turista yo trabajo con muchos extranjeros así que así que vengan para acá aprovechen que acá hay cabaña hay hospedaje hay camping que tengo yo también acá así que no no hay caja vecina que hablan de la señora Isabel de también de caja vecina acá en la zona también así que a todo para el turista se está cada vez varios servicios para el turista que se están cada vez más agilizando acá en la zona ok le agradecemos muchas gracias nosotros vamos a mantener un contacto muy pronto con la municipalidad de Río Negro con su departamento de turismo para poder hacer ese viaje por tierra salir desde Río Negro y aquí vamos a cobrarle la palabra a nuestra buena amiga para que tenga la cabalgadura en Riachuelo un poquito más acá en el Mirador y desde ahí nosotros en Cabalgadura llegar si Dios así lo permite hasta Caleta Cóndor es el trabajo del equipo de Actualidad Turística Internacional Caleta Cóndor una de las posibilidades que tiene acá es donde usted puede pernoctar donde puede alojar hay una variedad de emprendimientos y también hay una diversidad de campings estamos acá en un camping que es bastante grande por lo demás que es de una comunidad vamos a conversar con la señora Cristina Antignir usted representa el camping el camping de la comunidad indígena Caleta Cóndor cuéntenos qué capacidad tiene cuáles son los beneficios que encuentra acá el turista que llega bueno acá la capacidad de este camping tiene como para unas 15 carpas más o menos para que por ejemplo para que estén todos cómodos y aparte de eso tiene buenos baños con agua calentita y también hay estos stand donde se vende comida durante el verano también hay un mini esto marketing donde venden cositas de arroz y todo lo que fuese necesario para abastecer a los turistas que llegan acá al camping y también nosotros cocinamos acá hacemos gastronomía así que también vendimos todo lo que es pancito empanadas comidas típicas del lugar que son basadas de puro marisco y esas cosas porque eso es lo que nosotros consumimos acá así que también lo importante es también demostrar nuestra gastronomía turista que vienen acá bueno también nosotros nos hemos caracterizado por entregar valores cuánto cuesta al turista que llega a pernoctar el precio por carpa por personas como es acá nosotros cobramos por personas y por noche son 2.500 pesos que cobramos nosotros acá al camping de la comunidad y así también de repente igual hacemos precios si vienen grupos grandes también hacemos precios acá a las personas para que ellos también puedan disfrutar de este lugar porque es tan bonito también aparte de eso también uno puede ayudarle a las personas que vienen de fuera que no tienen muchos recursos y uno también acá le hacemos precios porque también es necesario que ellos vengan a este lugar a conocer así que eso cobramos nosotros 2.000 pesos por persona y por noche bueno y además debemos mencionar los horarios a qué hora empiezan a atender cuáles son los horarios las restricciones por decirlo de alguna forma que se van a encontrar acá ya por ejemplo la casa y los turistas llegan a las llegan siempre entre 8 9 de la mañana y de ahí comienzan a llegar durante todo el día y la gente todo acá nosotros siempre estamos vendiendo pancitos y eso porque sabemos que ellos van a necesitar entonces desde esa hora hasta más o menos como las 8 9 y de ahí ya todos ellos se quedan acá porque ya nos vamos para nuestro hogar porque nosotros vinimos a trabajar acá abajo y vivimos aparte de acá más lejos para arriba así que está como las 8 9 por ahí estamos acá bueno comentarle que es un parque completamente cerrado hay seguridad tranquilidad y eso lo garantiza acá el camping sí acá por lo menos esto es bien seguro y además que es la tranquilidad que es lo más importante porque la persona que viene de afuera se supone que viene a relajarse a estar acá en este lugar porque alejado de todo conectividad y todas esas cosas entonces para que ellos lo pasen bien tenemos que nosotros acá aportar con eso de que ellos se sientan bien y seguros bueno hay que destacar que está muy cerca de la playa principal también de lo que es el brazo de río o de mar que el estuario así que hay una diversidad de cosas para hacer acá como cabalgatas como kayak paseos en bote en fin una gran variedad la invitación por último para el público que ve el programa para que se vengan a Caleta bueno decirle que vengan a este lugar a pasarlo bien y a conectarse con esta naturaleza hermosa que nosotros tenemos acá como comunidad indígena que hemos guardado por muchos años desde que estamos acá entonces hacerle la invitación que vengan a este lugar que vengan a visitar el camping de la comunidad indígena Caleta Conto que fue como el primer camping dijera que se inició acá que es un beneficio para todos nosotros porque acá nosotros por ejemplo el dinero que reunimos durante el año también después le damos trabajo a la misma gente del lugar para que ellos después durante el invierno porque acá no hay trabajo como dijera como para afuera entonces nosotros nosotros acá con la plata que recaudamos en este camping le damos trabajo a la gente en invierno para que ellos puedan tener su sustento así que yo le hago la invitación a toda la gente que vea este programa que venga aquí al camping de la comunidad que nosotros lo vamos a estar esperando muy cariñosamente y que vengan acá a pasarlo bien y a disfrutar de este lugar tan hermoso que nosotros tenemos gracias a Dios bueno estamos ya cerrando nuestro trabajo hemos viajado a Caleta Cóndor un bonito viaje desde Bahía Manza lo hicimos en la empresa Lafken Tour Turismo de Mar cuyo propietario es Don Rubén Pailapichún primero que nada queremos agradecer la deferencia que él ha tenido con nuestro equipo y el traslado seguro en una embarcación donde en poco más de hora y media estuvimos en Caleta Cóndor y lo mismo fue el regreso Don Rubén cuéntanos un poco cómo ha sido el viaje y además con algunos turistas de la ciudad de Rancagua bueno el viaje estuvo bueno hoy día el día estuvo bueno la mar estuvo calma soleado un viaje maravilloso se puede decir igual los turistas que llevamos de Rancagua quedaron súper contentos súper contentos bueno importante señalar y contarle a nuestro público de que pudimos conversar con diferentes emprendedores allá Don Rubén nos va a ir dando más detalles porque usted puede comer en Caleta Cóndor puede dormir tener buenos hospedajes cuéntenos un poco cómo es el desarrollo del turismo allá en la Caleta Caleta Cóndor bueno está recién empezando el turismo la temporada de turismo en Caleta Cóndor en Caleta Cóndor tenemos allá hartos emprendimientos que están ya motivados para esperar el verano para esperar turistas se puede decir entonces tenemos allá cabañas tenemos casas que dan hospedajes camping de ahí tenemos la gastronomía de las mismas emprendedoras ya una rica gastronomía tienen las mujeres tenemos también para ofrecer cabalgatas allá cabalgatas y cascadas alerse milenario mucha gente va a visitar los alerces milenarios por su tamaño que tiene bueno y lo importante cuando el público que viene habitualmente a la zona de la comuna de San Juan de la Costa hay diferentes puntos que son tradicionales como por ejemplo Maicolpue Pucatribue Bahía Manza al llegar a Bahía Manza hay una oficina que dice Lafken Tour Turismo de Mar ahí se venden o se hacen los contactos para viajar a Caleta Cóndor el valor cuánto cuesta viajar y cuáles son las condiciones don Rubén el viaje consiste bueno nosotros hacemos el puro traslado de Bahía Manza a Caleta Cóndor si bien tenemos una oficina donde vendemos los pasajes hacemos las reservas bueno también tenemos nosotros un local de comida ya para la gente que va a ir en la mañana temprano tomar su cafecito la vuelta comer ¿qué más tenemos que ofrecerle? a ver el valor del viaje el valor del viaje son 25 mil pesos por persona ahí de vuelta pero el pasajero se puede quedarse un día dos días o los días que quiera quedarse se coordina la vuelta nosotros lo vamos a buscar el día que combinamos la vuelta el hospedaje ya cuesta entre 15 mil a 20 mil pesos por persona alojamiento con desayuno el camping cuesta entre 2 mil a 3 mil pesos depende del camping porque el camping hay harto también lo otro que tenemos es las cabañas la cabaña cuesta 40 mil pesos ¿para cuántas personas? la cabaña para 4 personas esos más o menos son los valores que maneja Caleta Condor bueno y contarle de que nos fuimos en una embarcación cómoda segura y aquí hay un hombre que tiene experiencia en el mar ¿cuántos años navegando Don Rubén? yo tengo hartos años hartos años 40 años navegando ya Caleta Condor empecé a trabajar de 13 años empecé a trabajar en Caleta Condor entonces tenemos alta experiencia en el mar y la seguridad que le damos al pasajero también las embarcaciones que tenemos están aprobadas por la autoridad marítima certificadas por la autoridad marítima y el personal que trabaja con nosotros también está todo bien habilitado con su documento todo al día entonces la seguridad que le damos al pasajero que estamos trabajando bien formalizado usted viaje seguro a Caleta Condor viaje con Lafken Tour y siempre en las buenas manos de Don Rubén Paila Pichul Don Rubén una vez más como equipo agradecer los contactos porque Don Rubén ha pasado a ser nuestro productor el hombre se encargó allá de hacer los contactos con los diferentes emprendedores para poder nosotros desarrollar nuestro trabajo nuestro camarógrafo Daniel quien les habla muy agradecido de Don Rubén y esperamos que al futuro tengamos otros destinos otros contactos y podamos seguir apoyando el turismo acá en la comuna de San Juan de la Costa si bien usted lo dice nosotros le servimos como guía allá y también sobre la misma aprovechamos promocionar nuestro trabajo que estamos haciendo nuestro emprendimiento y eso agradecerle también a ustedes porque por ustedes igual vamos a a tener mucha gente mucha gente que va a querer ir a Careta Condo por la publicidad que ustedes lo van a hacer así que agradecido también de ustedes eso ok muchas gracias Don Rubén y nosotros en cualquier instante ya estamos en otro sector de esta hermosa comuna de San Juan de la Costa venga San Juan de la Costa camino asfaltado en poco más de digamos una hora mejor para no equivocarnos y por supuesto va a encontrar una gran variedad tanto en paisajes como en gastronomía y hospedaje así es nosotros ya estamos culminando una etapa más de nuestro trabajo acá en este importante sector de turismo en el sur del país región de los lagos provincia de Osorno comuna de San Juan de la Costa este viaje Bahía Manza Caleta Cóndor donde ojalá usted encuentre alternativas para viajar y para poder estar y pasar gratos momentos allá en la Caleta Cóndor nosotros agradecemos una vez más a la empresa Lafken Tour Tourismo a la casa de hospedaje allá en el sector de Caleta Cóndor donde estuvimos pernoctando y también estuvimos almorzando y degustando cosas muy ricas en el lugar nosotros agradecemos también a nuestro camarógrafo la invitamos cordialmente para una próxima edición pero siempre recuerda esta frase fíjese cuando un turista diga volveré habremos logrado nuestro objetivo de hacer turismo será hasta una próxima oportunidad de hacer turismo Gracias por ver el video.